Atención gente hermosa de Oxapampa, hasta que se nos hizo, por fin estaremos juntos, muy juntitos, del 26 al 30 de agosto, todos los días, un concierto diferente, un show único, para bailar y gozar por tu aniversario, así que Oxapampinos de corazón ya lo saben, estaremos juntos, tremendas orquestas, gracias al licenciado Pedro Waldo, su alcalde, desde aquí, un abrazo y del 26 al 30 de agosto, Somos Oxapampa